La visitadora. Llegaron las visitadoras. Vimos, que se nos pasaron. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué pasó? ¿Cómo está, don Pablo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto conocerlo. Qué bien, chicas, qué ricas están. Encantado en conocer a don Pablo. Recién que nos conocemos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué nos conocemos? Es la primera vez que nos vemos a don Pablo. Claro. Ustedes son visitadoras, ¿verdad? Sí. Bueno, si ya se me está haciendo un bulte en el pantalón. Patrón, ella se vuelve a ver ahora. Son sus nombres visitadoras. Yo soy la peludita. ¡Guau! Y yo soy la pechuga. Y yo soy la colombiana. ¡Caramba! Que le digo a Chili que a mí me gustan las chicas. ¡Qué casualidad, patrón! A mí también me gustan las chicas. Así que bueno. Sí, las chicas, porque las grandes lele. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Usted tiene dos mujeres. ¿Cuál me toca a mí? Bueno, usted es tratado de tocar Chili. ¿El Chili? Este, bueno, bienvenida, señoritas, al campamento. Gordico, ¿quiénes son estas mujeres, gordo? Exige una explicación. Bueno, ellas son, este, este, son... ¡Son rucas! ¡Ay, qué cosa! ¡Que son rucas, risa! Bueno, no he hecho rucas, señora doña Patricia. Aquí el marido dice que eres tan negro, que se parece al pato Lucas. Nunca digo rucas. Son guías turísticas de campamento. ¡Ay, gordico! Así como el oso yogui, gordo. Así es, igualito como el campamento del oso yogui, igualito. ¡Ay, qué lindo! ¡Oyeme, patico! ¿Qué pasa? ¿No se da cuenta acaso que el Pablo, el Pablo es el oso yogui? ¡Y tú eres bubu! ¡Ay, gordico! ¡Yo quería ser bubu, gordo! ¡No! ¡Tú eres boba! Veamos, don Pablo. Dígame. Nosotros somos las guías. ¿Ah, sí? Las guías turísticas. Y estamos aquí para guiarlos y para que no se pierdan por el campo. Eso es verdad, muñeca. Ustedes son las guías, dígame. Sí, don Pablo. ¿Qué pasa? ¿A que no sabe qué se me ha provocado, don Pablo? No sé qué se me ha provocado, mi amor. Ay, don Pablo, un chorizo bien jugosito y grandote, don Pablo. Y colorado. Mira, venga ese pal fondo pa' que se coma mi otro Kunz. ¡Ay, don Pablo! ¡Soy Pablo! ¡Matecian los chorizos que estén atados! ¡Papá, patrón! ¡Venga, chica! ¡Patrón, patrón! ¡Qué buenos chorizos parrilleros son ustedes! Chicos, vengan, vean, patrón. Miren, casualmente estoy puenseando para ver si ya están. ¿Cómo están los chorizos parrilleros, tí? ¡Ay, patrón, qué tosco! Patrón, yo no quería saber cómo le gustan a usted los chorizos. A ver, dígame usted, chile. A bien cocidos, a la inglesa, enteros, partidos por la mitón. ¡Cosquetón! ¡Qué cosa! Matando al chile por atrás. ¡Amá! ¡Un pedazo por atrás! ¡Qué cosa que usted merece, hombre! ¡Qué bala! ¡Compartase como hombre, chile! ¡Vamos, que le llevan al servicio militar obligatorio! ¡Ay, qué chévere! ¿Para qué hagan tirar el blanco conmigo? ¡No importa, tío, rosca con bigote! ¡Ah, vamos, vamos! ¿Dónde están? ¡Qué bala! ¡Qué bala! ¿Dónde están los palitos? Vamos, ¿está? ¡Están riquísimos, chiquitos! ¡Sí, vamos, sí! ¡Eso! ¿Sabe cosa? ¿Quiere con capucho o sin capucho? ¡No sé con... ¡No, si no va a pasar a la mostaza! ¡Ahí está, gocola! ¡No, no, no, no! ¡Discúlpenme! ¡Discúlpenme! ¡Pero no, no, no! ¡Ay, Dios mío, que esto es vida! ¡Qué lejos de este sistema corrupto que está destruyendo Colombia! Porque eso sí les digo. Sería algo que detesto. Son los narcotraficantes y los delincuentes. ¡Salud, mamá! ¡Ah, sí, se habla, mijo! ¡Ay, salud, salud, mamá! ¡Qué bueno! ¡Me encanta lo que habla! Y así lo que dices es cierto. Pero sobre todo lejos. ¡Muy lejos de la policía! ¡Así se habla, mamá! ¡La policía! Patrón, huyamos, huyamos. Viene la policía, hermano. Nos va a hacer la cana después. Adiós, Semana Santa. Tranquilo, marido, que recién la policía ha estado recién llegando al primer anillo. Cuando llegue al segundo anillo, ahí recién nos preocupamos. ¿Y la policía cuándo va a llegar a mi anillo, patrón? ¡Ah, hombre! Por favor, tranquilo, no es usted, marica. Y cálmese, cálmese todos, por favor. Déjame comer mi pan con chorizo con bastante mostaza. ¡Hijo, huyamos por la policía! ¡Viene, hijo! ¡Viene la policía, salud! Déjame terminar mi sándwich de chorizo, por favor. ¡Pase de más mostaza, por favor! ¡Ay, gordito! Por favor, por favor, primo, huyamos. Si los agarran, se traigan a Miami. ¡Qué miedo! ¡Gordico, gordico, piensa en el Emilito, gordico, déjese pan, por favor! ¡Qué miedo, pero qué cobarde que son por un simple puñado de policía! ¡Tengo que abandonar mi campamento de Semana Santa! ¡Divino, Jesús de Antocha, bendice la huida del cártel de Medellín y toda mi familia! ¡Por favor, que no nos salgan de la tombería! ¡Ya saben, muchachos! ¡No, no, de aquí corrió, que aquí murió! ¡Vamos! ¡Vamos, pastor! ¡Falta poquito para el ultrasecreto, vamos! ¡No puedo más! ¡Vamos! ¡Vamos, rato! ¡Ajá por la tombería! ¡Ya falta poco para llegar al escondite ultrasecreto y huir de la policía! ¡Ay, no, Pablo! Dime, ya no aguanto más, que revientan los pies. ¡Dime, cuánto falta para llegar, por favor! ¡Mire, a buen paso, sin descanso, llegamos para fiestas patrias! ¡Nos conmigo sin parar, llegamos para el Día del Padre! ¡No sea raro, pues, patrón! ¡Vamos a llegar al escondite cuando Claudio Pizarro meta gol en la selección! ¡A callar y a ponerle fe! ¡Más bien, vénganse para aquí! ¡Vénganse, vénganse las peladitas! ¡Para que sea mi colchón! ¡Vénganse, chicas! ¡Eso, venga para acá! ¡Vámonos, chile! ¿Qué pasó, chile? ¡Ay, le dije, para no traer zapatillas, no me acostumbro! ¡Le dije, para traer mis tacos! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Argó los masajitos, gordo! ¡Me duele el piecito, gordito! ¡Oiga, yo estoy más cansado que usted para darle masaje a los jorobes! ¡Pablo, Pablo, tenga piedad de su madre! ¡Un paso más y no la cuento! ¡Mi columna se va a partir en tres! ¡Mis huesos parecen de wafer! ¡Ay, Pablo, recuerde que tengo osteoporosis! ¡Artrustis! ¡Artrustis! ¡Juanetes! ¡Callo! ¡Ojo de pollo! ¡Por favor, Pablo, tenga piedad! ¡Ay, la mente con usted con esa huevo! ¡No, no se usted está exagerada! ¡Recién vamos 100 kilómetros! ¡Por favor, no moleste! ¡Por favor, Pablo! ¡Ahora se hay que ponerle moral! ¡Vamos a caminar! ¡Pablo! ¿Qué pasa, mija? ¡Pablo, ya no puedo más, Pablo! ¡Esta que me duele mucho el dedito meñique del pie! ¡Un Pablo! ¡Véngase para acá, mija, que yo la llevo! ¡No, mija, ya la llevo! ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Por qué no me estás a mí, gordo? ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Haga algo por su madre! ¡Haga algo por su madre, Pablo! ¡A usted que le cargue una grúa de la gareña en Montero Nojoa! ¡Ay! ¿Por qué esa noche no me puse el óvulo? ¡Pablo! ¡Vamos, vamos, marino, vamos! ¡Que las mujeres se han quedado! ¡Avancemos al ultra secreto! ¡Patrón, patrón! ¿Qué pasa? ¡Tengo seis, patrón! ¡Tiene tantas, eh! ¡Topo no ve tremendo río hermoso! ¡Tome el agua de este río! ¡Que sus aguas son más puras, cristalinas y salas que el agua de la tubería de la chino! ¡Me se la va a demostrar! ¡Ahí está! ¡Pero qué rico y fresca ha estado el agua! ¡Patrón, no tiene miedo que le vaya a dar paludísima! ¡Pero qué rico y fresca! ¿Usted qué es esa estupidez del agua fresca y por ti cree que me va a enfermar? ¡Patrón, patrón, patrón! ¡Patrón, patrón! ¡Patrón! ¡Patrón, patrón! ¡Patrón, patrón! ¡Aguante, todo va! ¡Aguante, estarlo! ¡Todavía no se va a hacer usted! ¡No siento las piernas! ¡Patrón, porta! ¡Mueve de fieble! Ahí está el mariachi y mi cuñado Fabio. Papá, mamá, ahí voy a cruzar la luz. Por favor, ayúdenlo, mi patrón, se muere, se muere. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene fiebre alta? Pero sí, don Pablo Emilia, Escomarga Vidia, el patrón del malo. No, 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 no. ¡Se va a pasar! Juan ahí! ¡Viva! 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 Yo creo que... yo creo que son guachamitos ¡Viva! ¡Que se me ha andado a ver calzón! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga! Venga, venga, ¿Rando? ¡¿Pero qué ha sido esa agua milagrosa que me ha salvado la vida?! ¡Venga! ¡Venga! ¡A Usted...! ¡Llévatela para que sigas tomando! Gracias señora,muy amable! Señora, Doña, Señora, Desconocida ¡Muy amable! ¡¿saben cosa?! ¡Por haberle salvado la vida... ... 사람이 a otro desconocido! ¡No! ¡Pable Emilio, es cobardo Poderia! ¡Nunca, he reconocido! ¡No, no, no, no! Los ha reconocido. Los ha reconocido. Vaya a pasar, va a ser rocoto. ¿Por qué rocoto? Porque le pica la lengua. Mire señora, yo a usted le voy a mandar a su cuenta de ahorros. 10 millones de dólares por haber apoyado a Perumín. Es como venía de presión. Pablo Emilio, gracias. Dios te bendiga. Que la Santísima Cuma lo proteja. Eso. Que el divino de Atocha la proteja. Para su casa. Patrón, patrón. No es peligroso que la vieja los haya reconocido. No es peligroso que la vieja los haya reconocido. No es peligroso que la policía puede encontrarla. Tengo un presente para usted. Se vaya, se vaya. ¿Qué es eso? ¿Un reloj? Sí, como mi pastor le va a dar cheque a la estrella de la tarde. Acuérdese, viene de cheque. Con todo cariño señora, muchas gracias. Adiós señor, adiós. Adiós. Cierra la portavienda con cerrojo por dentro. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta, señora. Cierra la puerta. Pueden entrar un ladrón. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta nunca vieja miércoles. ¡Hágale! 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 ¡Solvengan terremotos corruptos y mal...